Autoridades bolivianas se comunicaron con la familia de la joven que se encuentra detenida en la India por el tráfico de sustancias controladas, manifestando de que harán todo lo posible para que la joven retorne al país. Sí, gracias a Dios ya hubo procedimiento de las autoridades bolivianas allá en la ciudad de Sri Lanka. Realmente, eso es un alivio para mí como madre, que estaba desesperada de no saber cómo hacer con la situación jurídica de mi hija. Bueno, pero gracias a Dios ya por lo menos tengo un poquito de esperanza de que mi hija va a ser asistida allá legalmente por las autoridades bolivianas. Según la madre de la joven, las autoridades manifestaron de que harán todo lo posible para que puedan repatriarla a la joven y que pueda cumplir una condena con la justicia boliviana. Por el momento, sus dos hijos están a cargo de la abuela. De que me ayuden con su caso de ella para que ella retorne acá a Bolivia a pagar su condena, que eso es lo que quiero por sus niños, ¿no? ¿De qué edad es? De nueve y seis años. ¿Ahora ya se han comunicado con ustedes las autoridades? Sí, la autoridad boliviana de allá del consulado de la India. ¿Qué le han dicho? Que ya están haciendo las gestiones correspondientes para tomar su caso de ella. ¿Usted ha podido tomar contacto ya con su hija? ¿Qué le han dicho? No, hasta el momento no he podido tener yo contacto ninguno con ella. Y eso es lo que el canciller o el embajador de allá me dijo que sí, yo iba a tener una reunión virtual con ella. ¿La han dicho? Me deja más tranquila que ya la voy a poder ver por lo menos y conversar con ella directamente. Pero además autoridades y el Ministerio Público iniciarán una investigación para dar con el paradero de las personas que captaron a esta joven para que traslade sustancias controladas hasta ese país.